la tragedia de petro y el futuro del país colombia resistió muchos huracanes por la fortaleza de sus instituciones y son ellas las que le pueden garantizar al país un futuro editorial el colombiano lo que estamos viviendo parece inspirado en una tragedia griega un hombre gustavo petro que construyó su nombre a punta de atacar a los corruptos a veces justamente y otras veces injustamente termina logrando su ambición de toda la vida llegar al poder ser presidente pero cuando finalmente y después de dar muchas batallas algunas justas con el país algunas muy injustas también llega al poder descubre que su propio hijo se ha convertido en uno de esos despreciables corruptos y se abre entonces la caja de pandora otro mito griego que viene al lugar el hijo nicolás se corrompe recibiendo dinero de narcos y implicados en asesinatos de mujeres con la excusa de que son para la campaña de su padre pero los dineros se los termina robando el mismo y lo que es un daño peor en su papel de diputado se roba plata que debía ir de la gobernación del atlántico para la atención a los adultos mayores vulnerables al menos así lo mostraron los chats audios y documentos que presentó el fiscal mario burgos en la audiencia de imputación de cargos contra nicolás petro este jueves una triste infamia el hijo del líder de la colombia humana el hijo del líder del cambio robándose la plata de unos viejitos para acumular dinero en efectivo y comprar una mansión con piscina qué tal esa imagen devastadora para el mandatario el protagonista gustavo petro queda por otra parte cubierto por un enorme mato de duda porque precisamente para lograr su cometido ser presidente salió con los sospechosos de siempre incluso su hijo no culpa de haber propiciado ese derrumbe moral a diferencia de 2018 para 2022 se aceptaron apoyos de políticos tradicionales porque había un objetivo que era ganar la presidencia y sabíamos que para ganar necesitábamos ese apoyo solos no podíamos no fui quien salió a aceptarlos fue la campaña en general dijo nicolás petro ayer en una entrevista con la revista semana como echando culpas desde entonces cuando acepta los sospechosos de siempre por la ambición de ganar la presidencia es cuando el mismo gustavo petro y no su hijo comienza a escribir el desenlace de esta tragedia su plataforma de principio se vuelve hueca ya no es cambio ni es nada no lo decimos nosotros lo dice el propio nicolás petro hay muchísima gente decepcionada porque en las regiones quienes siguen mandando son los mismos de siempre eso en el gobierno del cambio es inaudito a uno de esos sospechosos de siempre armando benetti se le escapó y filtró a los medios el dicho de que habían recogido 15 mil millones de pesos para la campaña y cuando lo interrogaron sobre si es a la plata de narcos él simplemente respondió no eran emprendedores se deduce y la justicia tendrá que demostrarlo que o entraron dinero de origen ilegal o se superaron montos de campaña y no se declararon las dos cosas son hoy delito en colombia como asumir a petro ese dilema moral tan profundo será tan honesto el personaje como lo ha querido vender en su historia para asumir responsabilidades y tomar decisiones o su deseo de mantener el poder será superior a ciertas proclamas éticas con las que construyó su historia la presidencia y gustavo petro parece estar recorriendo una trocha parecida a la de ernesto samper la elección que le dijo a colombia ese momento en la historia es que una elección ilegítima hace más difícil gobernar samper que pensó renunciar y su mamá le dijo que no lo hiciera se dedicó sus cuatro años a defenderse y desplegó la manía estratégica de los populistas de dividir a la sociedad entre ricos y pobres para mantener algún índice de popularidad petro comenzará a señalar como siempre unos supuestos culpables de todos sus males y agudizar a su invento por dividir el país para salvarse los populistas en apuras siempre encuentran la manera de inventarse un enemigo para justificar sus miserias en teoría hay una diferencia entre samper y petro samper ha sido cínico mientras que petro sin decir que hoy no lo sea entiende los dilemas morales samper desde el principio de su campaña contemporizó con los políticos de cuatro en conducta mientras que petro los había mantenido al margen la crisis política que vive el país no es menor si el presidente se queda o se va es algo que las instituciones irán resolviendo y por lo pronto en una discusión que ni siquiera se ve en el horizonte es a ellas y no a un gobierno de turno a las que nos debemos apegar colombia resistió muchos huracanes por la fortaleza de sus instituciones y son ellas unas instituciones que ojalá cada vez sean más fuertes y confiables las que le pueden garantizar al país su futuro